Música Deseo pases felices tu cumpleaños De pleno gozo llene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha Que puedas retener tu santa unción Del cielo te vendrán las bendiciones Y las caricias del eterno salvador De gracia colmarán todos tus días Que seas feliz toda la vida de mi oración Música Deseo pases felices tu cumpleaños De pleno gozo llene Dios tu corazón Música Que sientas en tu ser completa dicha Música Que puedas retener tu santa unción Música Del cielo te vendrán las bendiciones Música Música Y las caricias del eterno salvador Música De gracia colmarán todos tus días Música 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 Música